Y ayer yo era bendita entre los hombres, ahora tú eres bendito entre las mujeres. Bien, estas bellezas. O sea, si tú ayer te desvivías en piropos por nuestro aroma, yo hoy me desvivo en piropos de ver estas bellezas que me hacen ver mucho mejor. Por el lado de estas maravillas, trabajemos así, por favor. Bueno, tú luces muy bien, Carlito. Me encanta el rojo. Gracias, Maya. Especialmente en esta temporada. Y después de la Miss Universo. Ah, y es que te gusta el rojo. Yo sabía que me ibas a decir algo. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida. Hola, Mari. Gracias, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Estamos listos para los chismes de la parándula. Listo. Bueno, vamos a comenzar con los estrenos que tenemos en el día de hoy. Y es que el cantante colombiano Carlos Vives regresa a la música con un nuevo disco titulado Clásicos de la Provincia, parte 2, con el que siente que cumple las peticiones que por muchos años le hicieron sus seguidores. Y con su antecesor, Clásicos de la Provincia, publicado en 1993, este artista entiende que logró una revolución, aunque tímida, a la que le da continuidad. En esta segunda parte, Vives se fungió como productor, también le pudo dar rienda suelta a todo lo que ha aprendido desde entonces. Así que, señoras y señores, regresa Carlos Vives a la palestra musical y nosotros felices de recibirlo. ¿Verdad que sí, Mari? Claro. Ay, qué bello. Es que se baila bueno con Carlos Vives, ¿o no? No. ¿Quién no ha bailado en una discoteca con Carlos Vives? En una fiesta, en un matrimonio, en un palenque, en cualquier parte. Nos hizo esperar bastante, eso sí, para este disco, así que esperamos que no nos defraude con esta nueva creación, que nos ponga a bailar a todos y que lo convierta en un artista más internacional de lo que ya lo es. Señores productores del entretenimiento, quiero una entrevista con Carlos Vives. Vamos para Colombia, cuando haya, vamos para Colombia, por supuesto que nos vamos para allá. ¿Y qué pasó con Madonna? Bueno, pues yo tengo el chisme del día. ¿Qué sucedió? ¿Ustedes creen que Madonna tiene planes de boda? ¡No! Bueno, pues la cantante ha confesado que lo que le une a Jesús es fuerte y poderoso y lo quiere mantener en su vida. Y no hablamos de Chuchito Santo, no. Hablamos de Jesús el Brasilero. Pues Madonna no descarta casarse con su actual novio, el brasileño Jesús Luz. Es lo que ha afirmado su biógrafo en una revista. Ahí está el modelito. Ese es Jesús. Ese es el niño de 20 años que ella tiene en casita. Por favor. Según sus declaraciones, la cantante ha confesado que lo que le une a Jesús es fuerte y poderoso y lo quiere mantener en su vida. La pareja se conoció en enero durante una sesión de fotos. El brasileño ha sido acompañante de la cantante durante toda su gira internacional. Y ahí lo vemos, mire, 20 años el muchacho y ya patalea como que tuviera de 50. Algo a detener para que tenga amarrada una de 50, ¿no? Bueno, seguramente, Madonna, por favor, si te vas a casar con este muchachito, declara tus bienes antes de cualquier cosa. Parece muchachito, luce como muchachito, no. No, pero luce muy bien. Ella se ve espectacular, pero de 50 a 20. A ver, Maricel, ¿y tú qué dices? ¿Que ese es como de tu talla? Ese es de su talla. Ese es de la talla de Maricel. Ese es Jesús en el video. Ah, claro. Ah, no, pero allí sí parece el hijo de ella. Allí sí, míralo. Espera que le quita la chaquetica a ver si parece el hijo o no. Allí fue que surgió el amor. Después. Después del video. Ok. Después de unas fotos, porque el video es más reciente, Maricel. Ah, ok, después de unas fotografías. ¿Qué más hay por allí, Maricel? Y de la reina del pop, nos vamos a lo que podría ser su nueva sucesora. Y así lo ven los expertos. Y a que no saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de la cantante de pop, Lady Gaga. Ya es famosa, pero la revista Billboard quiso honrarla con el nombramiento de Estrella Naciente. Durante su evento anual, Mujeres en la Música, que se celebra esta semana. El disco debut de Lady Gaga, The Fame, ha vendido más de un millón de copias desde su lanzamiento el año pasado. Y dos de sus temas han alcanzado la posición número uno de éxitos, Just Dance y Poker Face. En noviembre, la cantante se irá de gira junto al rapero Kanye West. Dio a conocer Lady Gaga y recibirá su reconocimiento el viernes, junto con el que se le otorga a la cantante Beyoncé como la mujer del año. ¡Guau! Esta mujer está cambiando esquemas en la música. Si Madonna se reinventaba, imagínense qué va a ser ahora Lady Gaga. Ahí la tenemos congeladita porque se la ve tan linda. Nos quedamos congelados con Lady Gaga y también vamos a hablar del amor de madre que no tiene límites. Tú sabes que eso es algo que no tiene comparación. Ayer yo tenía que hacer una tarea, un proyecto. ¿Cómo te fue con el proyecto de tu hijo? Bien, terminé como a las 11 de la noche, pero cuando tú trabajas con tanto amor con tus hijos, dices, tú haces todo por tus hijos. No importa la hora, no importa en el momento que lo necesiten, se hace cualquier cosa. ¿Cuántos hijos te gustaría tener a ti? Como cuatro. ¿Cómo cuál? Pero mira cómo lo dice, tan convencida como cuatro, casi nada. Bueno, les cuento que, como les decía, cuando se es famosa, ni el dinero importa. La hija de Jennifer Lopez y Mark Anthony ya tiene su propia colección de las muñecas Barbie. J-Lo encargó todas las muñecas. A lo clásico. En una exclusiva tienda de juguetes de Nueva York y ya recibió los ejemplares en su casa. Esta colección de Barbies de la niña incluye dos muñecas exclusivas que no salieron nunca al mercado y cuestan alrededor de 18 mil dólares. Bobadita. No te creo. Pequeño antojito de la madre para la hija. ¿Y dónde va a poner toda esa muñeca? Para la hija que tiene, imagínate la casa que tiene. Bueno, verdad. El cuarto de la Barbie. Si la muñeca cuesta 18 mil, para la muñeca entonces hay que construirle una casa que cueste medio millón, de tal forma que tenga un carro que también cueste 250 mil. Por eso decíamos que para las madres no hay límites y si se tiene billete y son famosas, peor todavía. Bueno, yo hablaba de mi humilde tarea. No pensaba que íbamos a hablar de la Barbie, de la hija de J-Lo. Y al parecer Talía no tiene el toque del rey Midas. ¿Recuerdan ustedes de que todo lo que tocaba se convertía en oro? Bueno, por lo menos no para la televisión. Para las telenovelas ella decía que sí, el lunes lo comentábamos en el elevador. Sí, en la reina. Pero el programa infantil de las aventuras de Evie y Talía podría ser cancelado si no mejora su rating. Al parecer la serie no alcanzó la audiencia esperada con sus transmisiones de lunes a viernes y el programa podría ser reducido a un episodio semanal. El acuerdo entre la compañía de Tommy Motola y la emisora es que se transmitía el programa durante un año con derecho a renovación de contrato si ambas estaban de acuerdo. ¿Dónde se transmite este programa? Es una cadena más nacional que tú has hablado antes, que es como una cadena hispana, que es como pública, medio alternativa. ¿Veme? Esa misma es. La cadena Veme, que tiene reportajes sumamente interesantes, es una cadena pública que ha luchado muchísimo por estar en el mercado a nivel nacional. Y por supuesto, compran programas indicados como este de Talía, que seguramente tenían mucho entusiasmo de tenerlo, pero que no han surgido los ratings que los dueños del canal estaban esperando. No arrasó. Así que no hay. No arrasó. No hay. Si no hay ratings, no hay nada. Pero el que se va a arrasar, ¿quién es Mari? Porque tú tienes la noticia del que se está arrasando. Exactamente. Incluso desde la muerte. Van a decir de cancelar, pero yo les voy a decir lo que sí no se va a cancelar. Y eso es la película de Michael Jackson. ¡Wow! El pasado domingo salieron a la venta las primeras entradas para ver el documental This is It, en el que se pueden ver los ensayos de Michael Jackson días antes de su muerte. Y ha conseguido batir récords en ventas de entradas anticipadas. El estreno será el próximo 28 de octubre en 25 ciudades, y en las que más se ha vendido ha sido en San Francisco, Houston, Nueva York y Los Ángeles. Donde las 3.000 entradas disponibles se vendieron en dos horas. ¡Wow! Y la gente estuvo dos días haciendo cola para conseguirlas. ¿Qué tal? Esto es un récord desde el más allá. Esto es un récord desde el más allá. ¿Quién no quiere ir a ver el concierto de Michael Jackson? Yo quiero. Yo también. Mucha atención porque solo va a estar en exhibición dos semanas a partir del 28 de octubre. Solo dos semanas. Y aquí en este mercado también. Esperemos que en Silver Spot Cinema lo tengan y nosotros podamos ir al Silver Spot Cinema a verlo desde la comodidad de esos asientos. Ahí hay campo como para nosotros tres en una sola. No podemos sentar en una sola. Nosotros quedamos fracitos. Sí, señor. Bueno, queremos invitarle a que no se despegue de la señal de Azteca América por dos razones. A ver, a ver, cuéntanos. Bueno, la primera es para ver el programa del miércoles en donde el tema será ya no soporto que golpeen a mis nietos. Hablamos de Laura. Sí, hablamos de Laura. Ya no soporto que golpeen a mis nietos. ¿Qué hacer cuando un hijo se ha vuelto irresponsable también con tus nietos? Pues Laura nos dará a conocer todo lo que está pasando en torno a estas situaciones. Y también hay mucho más porque hay motivos de cuernos por allí. Hay de todo. Un poco de esto será en Laura de Todos este próximo miércoles a las 8 de la noche. Hoy a las 8 de la noche, así que tienen que estar pendientes de Laura de Todos por la señal de Azteca América, Saúl, Florio. Y tú también tienes otra invitación, Maricel. Sí, y mi otra invitación es porque los esperamos a las 5 y media de la tarde todos los jueves en Dimensión Azeta. Que se transmita por su señal Azteca América. Esperamos verlos este jueves a las 5 y media de la tarde. Ya saben, por Dimensión Azeta, el verdadero entretenimiento. Y seguramente tenemos muchas cosas interesantes para todos los amantes del entretenimiento. Y más adelante, recuerden que tienen que llamar 203-01, 203-01 para que se lleven las entradas al concierto de Oscar de León, que será en la Filarmónica también de Naples. Hay muchas cosas pasando de este lado. Allí tienen. Ella vive contigo. Y más adelante, la Filarmónica también de 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 la Filarmónica. ¡Gracias!